Seguimos con consulta migratoria, un espacio que de lunes a viernes estará dedicado a los ciudadanos. Recuerden que a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas en materia migratoria. Hoy nos seguirá acompañando el ahogado Gunter Zanabria. Comenzamos con la primera pregunta del día. Soy cubano y crucé la frontera de México en diciembre del 2016. ¿Puedo pedir asilo? Bueno, la ley de pies secos, pies mojados que cambió antes de que salga el presidente Obama, tiene solamente efecto a las personas que están recién llegando. Alguien que haya llegado ya a los Estados Unidos y cumpla su año, un año y un día, todavía puede adherirse a la ley cubana, la que se conoce como el acta que le da los documentos a cualquier cubano que haya llegado ya a los Estados Unidos y se haya quedado por más de un año. Entonces, si esta persona todavía está acá y ya tiene, como parece, ya tiene el tiempo suficiente, podría aplicar bajo esta acta. Vamos ahora con la segunda pregunta. Me casé con alguien por los papeles, pero nos divorciamos antes de obtener la ciudadanía. Actualmente soy residente. ¿Cómo afecta esto mi proceso para obtener la ciudadanía? El matrimonio por papeles no es un proceso legal. El Estado, el gobierno de los Estados Unidos y específicamente la Oficina de Inmigración, reconoce los matrimonios siempre y cuando sean honestos y sean valederos. Una vez que las parejas se han separado, ya pierden la oportunidad de demostrar que ese matrimonio haya sido efectivamente valedero y bajo las normas y los requerimientos que ellos exigen. Entonces, haber contraído matrimonio solamente con el objetivo de obtener papeles y de ahí haberse separado, definitivamente podría detener el proceso que ya se haya empezado y no llegar a una ciudadanía. Nos siguen llegando más consultas a través de redes sociales. Veamos. Tengo una orden de salida voluntaria que se convirtió en orden de deportación, pero tengo tres hijos ciudadanos. ¿Qué puedo hacer? En el caso que una persona recibe una salida voluntaria o una orden de deportación, a veces la Corte le da la oportunidad de apelar esa decisión por cambio de circunstancias o por algún otro motivo, si es que todavía está dentro del tiempo reglamentario para hacer una apelación. De no ser así, habría que evaluar cuánto tiempo ha pasado desde la deportación, desde la orden de la deportación y qué ha pasado desde entonces. En caso, por ejemplo, que las personas tengan hijos o que los hijos sean menores y tengan algún tipo de necesidad y hayan pasado los más de 10 años, podrían aplicar para una excepción y para reabrir el caso y de ahí aplicar por una excepción. Y nos queda tiempo para una última pregunta. Vivo en Venezuela, pero quiero mudarme a Estados Unidos con mi familia y empezar una vida ahí. ¿Qué tan probable es que me den asilo político? Venezuela ha sido reconocido como un país que está abierto a darle el asilo político a sus residentes y ciudadanos. Ahora, los requerimientos para un asilo político son muy estrictos y desde la nueva presidencia los requerimientos para obtener este asilo son mucho más complicados. Pero de todas maneras, el concepto es, para un asilo político, que la persona o la familia pertenezca a un grupo social específico y además tenga algún peligro inminente de muerte o contra su seguridad. Pero si eso se demuestra, y un abogado podría demostrar eso, entonces no hay ningún problema en aplicar para el asilo político.